Yo no voy a Puerto Rico por ser ciudadano americano, yo voy a Puerto Rico porque nací allí y porque ustedes no tienen más remedio que dejar que yo viva allí porque la propia ley de ustedes dice que a los extranjeros indocumentados hay que devolverlos a su lugar de origen y el lugar de origen mío es el Bajo Salud de Mayagüez. Ustedes me mandan para allá y cumplen con la ley americana. Gracias por ver el video.